What's good, what's good, bienvenidos a R51 aquí con Jimmy diciendo la verdad del boxeo un día más en la jungla, darnos un like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español y también inglés y visita nuestra página web godelaboxing.com para más información y más noticias y hazte parte de Godelachach global, vas a aprender mucho de boxeo histórico, lo tenemos todo ahí para los verdaderos fans de boxeo ortodoxos y no comerciales, si eres una persona emocional que no tiene mucha cabeza probablemente no va a ser para ti, aquí somos más matemáticos, nos gusta más la vida, la lógica que la filosofía que son artes más fáciles, so quiero decir esto y antes de empezar este tópico controversial quiero dejar unas cosas claras, yo no tengo absolutamente nada en contra de Inglaterra, en contra de México, estos dos países incluso creo que tienen cosas mucho mejores que Estados Unidos, mucho mejores, las personas mexicanas me caen mucho mejor que muchas personas que he conocido en Estados Unidos y muchas personas de Inglaterra que tengo amigos de Inglaterra me caen mucho mejor que personas en mi propio país pero cuando se trata de boxeo yo estoy totalmente desfavorecido y muy desilusionado con la actitud de Inglaterra y México hice un video el otro día donde he enseñado estatísticamente que Inglaterra y México son dos países que están destruyendo el boxeo por falta de unificaciones y es Estados Unidos el que está haciendo la mayoría de unificaciones y también hay países como Ucrania también que están haciendo lo suyo también para enseñar que el boxeo no está muerto yo entiendo que en Estados Unidos hemos tenido boxeados como Floyd Patterson hemos tenido nuestros boxeadores como los Jack Dempsey que evitaron a boxeadores negros hemos tenido también a boxeadores como Gene Toney que hicieron lo mismo también pero también tuvimos nuestros Harry Grebs en su momento también Mikey Walker y boxeadores así también de gran categoría aunque no evitaron a nadie y fueron heroicos en lo que hicieron hemos tenido a nuestros Floyd Patterson que evitaron a muchos boxeadores también en su momento también pero tuvimos a nuestros Mohammed Ali's, tuvimos a nuestros Archie Moore's y siempre sobresalen este tipo de situaciones tuvimos a nuestros Sugar Ray Leonard's que para mí evitó boxeadores me da igual lo que diga gente, muchas personas en Estados Unidos pensaron que Sugar Ray Leonard evitó a muchas personas, puedes preguntar en muchos gyms pero siempre hemos tenido a los Marvin Haglers hemos tenido a boxeadores que han querido ser indisputados Tommy Hearns que siempre nos han sacado adelante hoy en día tenemos a nuestros Jervant Davis y tenemos a nuestros Jervant Charlos y boxeadores así que evitan a boxeadores de nuestro propio país y eso nunca es bueno hemos tenido a nuestros Floyd Mayweather Juniors que en cierta manera no ayudaron al boxeo pero siempre por la mayoría, la mayoría de nuestros boxeadores a pesar de que tuvimos malas manzanas siempre tuvimos boxeadores que están tomando retos intentando hacer unificaciones y peleando contra los mejores México, Inglaterra tienen a boxeadores como Anthony Joshua o Tyson Fury o Canelo Álvarez que son más comerciales pero actually incluso aunque ellos hagan mal hay un mal peor y ese mal peor es que todos los boxeadores de México fuera de los comerciales y todos los boxeadores de Inglaterra fuera de los comerciales están cagados de miedo de hacer unificaciones con los boxeadores de Estados Unidos tienen miedo no se atreven no quieren unificar en estos últimos 5 años México ha tenido como os enseñé en el otro vídeo 17 campeones y solo 4 de ellos se han unificado y de esos 4 3 de ellos que solo hicieron una unificación creo que perdieron todas sus peleas y Canelo que unificó creo que 4 veces que es más que lo que unificaron los otros 3 juntos que es increíble evitó a boxeadores como Dimitius Andrade donde podía haber hecho un campeonato indisputado y tener un verdadero campeón indisputado con Andrade pero totalmente le evitó y todos sus fans le dieron excusas que es increíble todo México le dio excusas luego después de eso sube a 168 libras la WBC nunca le quitó la designación franquicia en 160 libras porque aparentemente puede subir y bajar con esa designación como dijo Bucksrec nunca le quitaron esa designación y fuera de eso elige a Aldi Gildirim para enfrentarse contra él él eligió la pelea de Aldi Gildirim no le fue ordenado lo reportaron varios canales pero nadie dijo nada Canelo pidió por esa pelea y evitó a David Benavidez para otra buena pelea dos boxeados de Estados Unidos de la misma manera que evitó a Charlo con la designación franquicia bro como nos beneficia eso en Estados Unidos porque nosotros tenemos un total de 32 campeones en 5 años y hemos tenido 21 campeones unificados y 3 de ellos han sido disputados de verdad Teofimo López nunca fue indisputado en Inglaterra fueron como 4 también y tuvieron 16 campeones y esto es malo para nosotros en Estados Unidos porque si nosotros queremos unificar con un boxer mexicano o un inglés nos tienen miedo están cagados de miedo no se atreven y lo peor de todo es que eso nos roba a nosotros la oportunidad de no solo unificar pero también de conseguir un campeonato indisputado Jantai Wilder fue robado por Anthony Joshua por un campeonato indisputado lo voy a repetir Jantai Wilder fue robado por Anthony Joshua por un campeonato indisputado durante 3 años quien nos robó un inglés quien quería la pelea Jantai Wilder y lo ha demostrado Jantai Wilder le dio la oportunidad a Tyson Fury ni siquiera a Anthony Joshua y ahora a Tyson Fury ni siquiera le quiere dar una oportunidad a Alexander Usyk para qué para un campeonato indisputado eso ahora el inglés está robando al ucraniano para tener una oportunidad de ser un doble indisputado y no solo tampoco es México Inglaterra I mean mira antes de que subiese Neuayune Stefan Fulton podía haber peleado contra Urojorn Amaliev para un campeonato indisputado y Urojorn Amaliev durante un año y medio no quiso hacer nada podríamos haber tenido ya otro campeonato indisputado fuera de que Neuayune podía haber ganado Stefan Fulton para otro campeonato indisputado ¿Vale? Y nosotros no podemos estar dependiendo de qué otros boxeados quieren pelear Gay Russell Jr. quiso pelear con Leo Santa Cruz y con George Warrington dos boxeados ingleses y no quisieron Oscar Valdes estuvo ahí como tres años no quiso Navarrete estuvo ahí no quiso no quiere con o 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 fact Joe Cordino no está llamando a Shaquille Foster tampoco so creo que es hora de simplemente abandonar estos países nosotros no necesitamos nunca hemos necesitado a México y a Inglaterra estos dos países pueden hacer sus propias competiciones y hacer lo que están haciendo si ellos quieren eso de los Belchet contra Oscar Valdés esos son y otro boxador Belchet que robó la oportunidad a Jojo y a a Jamel Harrington y a Tevin Farmer de tener una unificación también porque no quiso es mejor que peleen entre ellos para una especie de para un campeonato mexicano o si quieren se pueden quedar en el WBC que está bien porque eso es mexicano y que hagan sus propias peleas porque a nosotros no nos importa Oscar Valdés contra Berchet esto es una pérdida de tiempo si tú te vas a un bar en Estados Unidos nosotros queremos ver a boxadores en nuestro país enfrentándose contra otros campeones del mundo pero estos países en especial México e Inglaterra ellos al parecer siempre están dando excusas para no hacer estas peleas y otra razón por la que no nos conviene ya pelear con estos países es porque sus fans están tan cegados también las estadísticas lo enseñan están tan cegados a la verdad que lo único que hacen es excusar excusar mentir excusar mentir excusar dando una excusa ni siquiera ponen presión a sus propios boxadores para hacer estas unificaciones siempre les dan excusas tras excusas tras excusas tras excusas y yo me estoy preguntando ¿para qué estamos participando con estos países? somos los números uno Estados Unidos lo somos dominamos el boxeo tenemos más campeones que ningún otro país ahora mismo estamos haciendo más unificaciones que ningún otro país ni México ni Inglaterra juntos solo tienen un total de 8 unificaciones en lo que sería con 8 diferentes boxadores en lo que es 5 años nosotros tenemos 21 y estamos intentando hacer más Canelo Álvarez ha evitado a David Benavidez y Dimitri y Dimitri Sandrad y ahora es Dimitri Sandrad el que se va a enfrentar contra David Benavidez y si no no evitamos esto en Estados Unidos los boxeadores de otros países nosotros no vamos a México lo más irónico de todo esto es que nosotros en Estados Unidos tenemos que pagar como unos 100 dólares 50 dólares 80 dólares algunas veces para ver muchas de estas mejores peleas y los fans de México reciben estas peleas gratis ni siquiera soportan a sus propios boxadores y luego y luego critican como si ellos están invirtiendo dinero en soportar a sus boxadores cuando ni siquiera tienen dinero para pagar para pay per views porque lo reciben gratis que es lo más ridículo que he escuchado this is ridiculous y fuera de eso los ingleses pagan algo de dinero pero nada en comparación con lo que estamos pagando nosotros la pelea de Anthony Joshua contra Klitschko recuerda que era como 20 dólares nada más una pelea así en Estados Unidos hubiese sido como 80 dólares y estas personas se quejan se quejan de que de que sus boxeados no unifican contra nosotros no ni siquiera pueden hacer eso y reciben las peleas gratis es unbelievable y hablan de lados A's y lados B's están mal de la cabeza estamos aquí intentando hacer estas mejores peleas y estos fans de estos países ni siquiera quieren hacer esto ni siquiera quieren unificar ni siquiera ponen presión a sus boxeadores si no les dan excusas tras excusas ¿para qué estamos con estos países? no tiene ningún sentido tenemos más de 455 campeones en el 2022 México solo tenía como 153 Inglaterra tenía como 101 no necesitamos a estos países no no necesitamos absolutamente cero nosotros somos la división de oro si nosotros formamos y volvemos otra vez a un cinturón con ocho divisiones como está haciendo UFC con Diana White se acabó necesitamos a nadie más entre nosotros porque casi siempre salimos victoriosos de todas las peleas tenemos los mejores boxeadores del mundo period y lo que podemos hacer simplemente para no excluir a otros países es que si hay un boxeador que esté dispuesto a hacer estas peleas contra los mejores para que no tapone la división porque si recuerda si hay un cinturón ahora la cuestión es si un boxeador va a taponar pero lo bueno de tener un cinturón es que eso ayuda a que ningún boxeador pueda tener un cinturón rehén eso nos ayuda con todo eso nos ayuda absolutamente con todo y creo que debemos volver a National Boxing Association tuvimos un gran éxito tuvimos increíbles leyendas en el mundo del boxeo de los 50 para abajo antes que la asociación del WBC y luego el NBA se transformase en el WBA o Boxing Association pero si hacemos nuestro título nacional otra vez ya está no necesitamos a nadie más que México haga el suyo pero será considerado plata y Inglaterra haga el suyo también y probablemente será considerado plata o bronce ya está no tenemos que hacer nada más incluimos algunos de los boxeadores de estos países para que peleen en nuestra división y seguimos adelante con el boxeo y ahí si veríamos todas las peleas que queremos ver y fuera de eso no tendríamos a fans comerciales que son retrasados mentales diciendo esto que nuestros boxeadores corren o toda esta estupidez porque cuando yo veo que un idiota dice eso no me gustaría que ese idiota tuviese un hijo porque yo sé el tipo de boxeo que va a practicar su hijo y el daño cerebral que va a recibir y así dejas que el hijo reciba tantos golpes que parezca más retrasado mental que el padre eso es ridiculous nada de defensa simplemente puros puños I mean just un boxeo de retrasados mentales you know I'm saying yo no quiero eso y ellos pueden tener su boxeo de tirapiedras you know mongolos tirando piedras y quién es el que más resiste todo tuyo bro you do your thing tú haz lo tuyo y deja que el sweet science que nació en Estados Unidos ok no en Inglaterra pero en Estados Unidos el sweet science nació en Estados Unidos Inglaterra fundó el boxeo pero Estados Unidos fundó el sweet science y nosotros hacemos nuestras propias peleas y evolucionamos con nuestro boxeo así de fácil y esto va a resolver todo tipo de problemas y ya está y y es tan fácil hacer eso porque al final del día golden era lo que buscamos aquí y esto es un concepto de Estados Unidos es queremos un campeón por división right no puede existir el mejor de ninguna división si no limpiar la división a mí es estúpido te lo estás inventando you make it up me da igual que tengas tres cinturones y el otro tenga uno pelea por ese último cinturón las peleas son de estilo cosas pasan puedes perder esa pelea ok pelea por ese último cinturón enseña que has limpiado tu división porque tres cinturones y tienes un campeón más y no lo eliminas eres un cobarde Tyson Fury le queda a Usyk elimínalo si eres el mejor elimínalo no lo quiero hacer eso también estaba pasando con Gennady Golovkin que no quería pelear con Androa también o Anel O'Albez que no quería unificar con él para un campeonato indisputado que es lo máximo que México nunca tiene un campeón de peso medio este era la oportunidad para hacer esto y lo rechazó y Canelo ha evitado a muchos boxers a mí está haciendo subir a Jermel Charlo dos divisiones bro pero todo esto es por toda esta basura y una cosa también es que me da igual lo que diga la gente no es una persona emocional digo las cosas como son son la verdad y yo creo que todo esto cambiaría la dinámica del boxeo y sería todo mejor para el boxeo todo cambiaría para bien el boxeo y yo voy a empujar por esto en este canal voy a empujar por un cinturón por división voy a empujar por boxeadores que arriesguen me da igual que pierden o ganen por lo menos toma el reto porque perder vas a perder si te enfrentas contra todo el mundo eso es parte del boxeo histórico perder no te hace peor que otro boxador si estás tomando riesgos no, si no estás tomando riesgos entonces si estás corriendo la definición de correr no es tu estilo de boxeo la definición de correr es no meterte en un ring a pelear porque el boxeo es el arte que te peguen de tocar y que no te peguen y muchos de estos es que no merece la pena esto no merece la pena y yo voy a empujar por esto en este canal y si sois verdaderos fans de boxeo creo que estáis conmigo en esto National Boxing Association vamos a empujar por esto vamos a empujar fuerte con esto porque si tuviésemos ocho divisiones otra vez toda la mierda que no quiero unificar sería te lo prometo tendríamos peleas buenas todo el día todo el día imagínate que en 135 libras y 130 libras se vuelve una división otra vez ¿tú crees que si Navarrete quiere ser campeón del mundo y solo un cinturón en dos divisiones no tendría que pasar por Shaq y Foster no tendría que Shaq y Foster no tiene que pasar si gana Shaq y Foster tendría que frenar contra Sogustia imagínate lo difícil que sería conseguir solo un cinturón lo complicado que sería pero solo el número uno podría conseguirlo no puedes evitar a nadie Canelo no podría evitar a nadie y nos olvidamos de esta mierda de cinturones diamantes que si cinturones de Puebla what the fuck man cinturones de Puebla vete con esa mierda a otro sitio que a lo mejor funciona en en otro país pero no nos olvidamos de toda esa basura solo un cinturón solo un cinturón Canelo tendría que pasar por David Benavides si gana David Benavides tiene que enfrentarse contra Dave Morales Jr y tal vez se enfrenta contra Dave Morales Jr para un solo título mundial si es que Dave Morales Jr gana Dimitri Sandro imagínate una competición así bro y luego los boxeadores de 160 estarían incluidos también 160 160 bueno 168 y 160 históricamente han sido 160 y 154 han sido peso medio históricamente imagínate que tenemos a 160 y 154 en la misma división man con un cinturón vieja escuela one championship un cinturón todo el mundo no le cabe otra que para conseguir un campeonato del mundo tendría que matarse y los que no quieren unificar se quedarían en una posición donde no podrían tener un título mundial ¿qué más queréis? esto es un sueño hecho realidad para cualquier fan de boxeo pero si eres un nacionalista de mierda que Inglaterra 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 o México 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 bro estás destruyendo el boxeo vete con tu boxeo haz tu propia competición trust me haz que el WBC se vuelva una competición mexicana Inglaterra puede crear su Commonwealth como tenía en su momento simplemente para Inglaterra nada más nos preocupamos nos preocupamos de eso y Estados Unidos que tenga la propia suya y ya está no lo hagamos mundial más hagámoslo nacional porque los mejores de estos países los que arriesgan más no les cabría otro que hacer peleas en Estados Unidos no todos los países son así hay países que sí arriesgan por ejemplo Argentina tuvo a Brian Castaño tomó inmediatamente una pelea contra Germán Charlo hizo la pelea no se hizo esperar Román Villa viene que es venezolano y va y se enfrenta directamente contra Géon Enes no pone ninguna excusa después de Frasci ya les va contra Géon Enes ese es el tipo de prototipo de boxeador que queremos un Luis Neri así un estilo así que tenga huevos para hacer eso sin ventajas ni toda esta mierda sin ventajas ni toda esta mierda tú sabes lo bonito que sea el boxeo así no te puedes ni imaginar pero nos han robado con estos cuatro cinturones poniendo 17 divisiones ahora Bridget Will han puesto también esto no tiene sentido y ahora hay países que unifican casi nada y están destruyendo nuestro propio boxeo en Estados Unidos porque queremos tener más campeones queremos unificar más es lo que hacemos en Estados Unidos no nos acobardamos man creo que tenemos que tener un divorcio con estas asociaciones y yo honestamente voy a empujar por esto I'm gonna push for it en la vida de esta página lo hemos hecho ya pero voy a empujar por esto porque México y Inglaterra todo este experimento ha sido desastroso para nosotros están destruyendo nuestro están destruyendo el boxeo porque ni siquiera es contra Estados Unidos es otros países también es otros países también y no son otros países también y no que están haciendo esto pero los dominicanos los ucranianos puertorriqueños tendría que ver los cubanos por lo general están tomando riesgos pero Inglaterra y México nos están matando están matando el boxeo mundial y así está de claro y es hora de separarnos y hacer nuestra propia cosa así lo voy a dejar pisa para todo el mundo daos un like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español o en inglés y suscríbete